No vuelvas atrás, no importa lo que te digan, no vuelvas atrás, no importa lo que pase, tú sigue caminando hacia adelante, dice así Yo no vuelvo pa' atrás, yo seguiré mirando lo que queda al frente, no importa lo que pase voy a continuar Aunque estén enemigos que quieran pararme, yo sigo mi camino y no vuelvo pa' atrás Yo seguiré mirando pa'l frente, no importa lo que pase voy a continuar, aunque estén enemigos que quieran pararme Con la mano arriba, sigo triunfante, con mis pasos aplastantes, vengo con más fuerza que un mismo elefante En esta carrera hay que ser perseverante, y el que se resbala pues que se levante No volver atrás, socio que es lo importante, yo tengo mi claro que lo mío esté adelante Vengo paso aquí y me sigo bien campante, y al que no le guste pues que se me aguante Sigo pa'lante, yo no voy a mirar, sigo pa'lante, no me podrán parar Sigo pa'lante, voy enfocado en la meta y no vuelvo pa' atrás Sigo pa'lante, yo no voy a mirar, sigo pa'lante, no me podrán parar Sigo pa'lante, sigo enfocado pues yo no vuelvo pa' atrás Yo seguiré mirando lo que queda al frente, no importa lo que pase voy a continuar Aunque estén enemigos que quieran pararme, yo sigo mi camino y no vuelvo pa' atrás Yo seguiré mirando pa'l frente, no importa lo que pase voy a continuar Aunque estén enemigos que quieran pararme, yo sigo mi camino y no vuelvo pa' atrás Yo seguiré mirando pa'lante, no importa lo que pase voy a continuar Aunque estén enemigos que quieran pararme, yo sigo mi camino y no vuelvo pa' atrás Yo seguiré mirando pa'lante, no vuelvo pa' atrás, no vuelvo pa' atrás Lo que pasó ya pasó, mi pasado quedó en el olvido, no vuelvo pa' atrás La noche termina y el sol se aproxima, no vuelvo pa' atrás Y yo no voy a dejar la cristo ni sin apanar, no vuelvo pa' atrás Quieren que regrese pero no puedo parar, no vuelvo pa' atrás Ni para pagar impulso papá Lo dice, no vuelvo pa' atrás Lo mejor está adelante, el pasado se quemó el olvido, así que No vuelvo pa' atrás El aplauso que se escuche para el maestro